Continuando con la celebración de nuestro mes patrio y con la exaltación de nuestro instrumento nacional, la marimba, un conjunto de artistas prepara un festival con música 100% guatemalteca. 36 años de historia y de promover dulces notas de hormigo, la Nación Pais impulsa el arte nacional mediante su festival anual de marimba. La marimba se caracteriza por tener diversos estilos y mucha de la música que va para este domingo es de diferentes departamentos con temáticas distintas, así como para el amor, como para el paisaje. De grupos marimísticos que hay son los tan reconocidos, los hermanos Calleja, la marimba que dirige el maestro Guillermo de Leo Ruiz, que es uno de los marimistas más reconocidos. La edición de este 2016 contará además con la participación de cantantes y de un grupo musical que acompañarán el ensamble de las tradicionales baladas marimbísticas. Ha sido algo muy interesante y para nosotros muy grato. Y hace tanto que no se usa esta modalidad, digamos, como de tener marimba cantada, ¿verdad? O música cantada o acompañada de marimba. Cordialmente se den cita al Gran Teatro Nacional el domingo 25 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y el segundo concierto a las 16 horas. El Festival de Marimba Spice. ¡Los esperamos!